Aintro que llevo el Guille PT, el que los pone a bailar Llegaron los del Melo, llegaron los del Melo Dice, que yo yo llegué, y gusté Y de uno a los petatos lo soné Pa' que vea usted, como es que es Mucho gusto, yo soy el Guille PT Que yo yo llegué, sí, y gusté Y de uno a los petatos lo soné Pa' que vea usted, como es que es Mucho gusto, yo soy el Guille PT Porque cuando yo me monto lo pongo a gozar Yo le pongo mi vacile, tiquitiquita Porque cuando yo me monto lo pongo a gozar Yo le pongo mi vacile, tiquitiquita Yeah, y eso es tiquitiquita Pa' le tiquitiquita, pa' le tiquitiquita Pa' le tiquitiquita, yeah, tiquitiquita Pa' le tiquitiquita, tiquiti, tiquitiquita Yeah, y eso es tiquiti, yeah, tiquiti Pa' le tiquiti DJ Romer, ¿Vamos para qué? ¿Para qué? es que lo pi 가족 es que叫 yo le de su chucudu ø Y todos sus alrededores les presento el boom del momento Guille Peta y Weynetecla, Los del Melo A veces quiero decirte, dice, hasta aquí llegó este vacile Que ya esto no va, no va, esto no va, no va Mucha gente comenta, que dice, que se ha pillado la vuelta Pero no sabe la verdad, ella no sabe la verdad Sentimiento negra Usted se enamoró de mí, y eso no debió ser así Que se enamoró de mí, y eso no debió ser así Yo te aclaré, lo único que quería de ti Amigo con derechos ya está ahí Aprieta, 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 viene, dice, haciéndote mami Chucucucu, chucucu, chucucu, chucucucu Hey Chucucucu, chucucucu, chucucucu Hey Chucucucu, chucucucu, chucucu Hey Chucucu, chucucu Yuri Kitarra, yo sab encantarle зай del Villano Alessendres Puro Santa Rosa Y el que compre Usted se enamoró de mí, y eso no debió ser así Baby quien se enamora pierde más Roycer, pégalo en la campiña Amigo con derecho desde ahí De vez en cuando le ganas matar Haciéndote mami Chucuchu, 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 chucuchu Chucuchu, 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 chucuchu Dale chucuchu, dale mami, dale, 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 dale Directamente desde AJR Studio 21 Vamos a pegarlo, vamos a pegarlo, pégalo, pégalo Dice Yeah Pa' que se andan Chole dos Dime que tú quieres, que tú quieres, quieres, quieres Pa' que se andan Vamos, 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 chucuchu Vamos otra vez, otra vez Dice DJ Romer, Oscar T.A. Que el Big Junior, el team de M, quiere que yo lea Dale chucuchu, 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 chucuchu Pa' que se andan Chucuchu, 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 chucuchu Ella quiere chucuchu, chucuchu Perréate ya, perréate ya Dice Tira de, 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 tira de Doctor Luis Mario Vásquez en Argentina Ella quiere chucuchu, chucuchu, chucuchu Yo le doy un chucuchu, chucuchu Dice, 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 dice Vamos a pegarla, vamos a pegarla Ya, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí